Corte informativo Notimex Al menos 30 personas fallecieron en los atentados terroristas de esta mañana en Bruselas y otras 187 resultaron heridas, de acuerdo a las últimas cifras dadas a conocer por el Centro de Crisis Belga. El presidente Enrique Peña Nieto entregó más de 2.000 equipos para pozos de riego y una planta potabilizadora de agua que beneficiará a productores y habitantes de la zona urbana del municipio de Fresnillo, en Zacatecas. El Estadio Latinoamericano de La Habana recibió a los mandatarios Raúl Castro y Barack Obama, quienes presenciaron un encuentro amistoso de béisbol entre las mantarrayas de Tampa Bay y el equipo nacional de Cuba, esto en el marco del cierre de la visita del presidente estadounidense a la isla. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciu, señaló que hasta el momento no existe información sobre mexicanos muertos o heridos en Bruselas, Bélgica. Tras los atentados que se registraron esta mañana en el aeropuerto y metro de la ciudad. El actor mexicano de comedia Pedro Manuel Weber Chávez, mejor conocido como Chatanuga, murió a los 82 años a causa de insuficiencia cardíaca y pulmonar. Las cenizas del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez llegarán el 22 de mayo a Cartagena, donde reposarán en el claustro La Merced. El técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, señaló que la ausencia del delantero Oribe Peralta, de cara al partido de eliminatoria frente a Canadá, se debe a que conoce su potencial y prefirió llamar a alguien más para elevar su nivel y así fomentar la competencia al interior del equipo.